¡Gracias! ¡Gracias, señora! ¡Oh, my God! ¡Thank you so much! ¡Gracias, gracias! ¡Thank you so much, everybody! ¡Arriba, Sinaloa, y con sus chingos! ¡Ah, sí, ahí vuelven cuatro años cuando aquí el jefe me lleve! Puro Michoacán. ¡Ok, por ahí, por favor! ¡Thank you so much! ...y los remedianes gracias, por favor. ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh, my God, el razón! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.